Con el fin de dar a conocer a los operadores de acueductos rurales las normas que rigen la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado, la Superintendencia de Servicios Públicos convocó un encuentro en el que se socializaron los procesos de formalización de esas asociaciones. Para socializar el esquema de control y vigilancia de los pequeños prestadores de nuestro municipio, en ella pudimos observar las inquietudes que tienen ellos acerca de cuáles son las ventajas o desventajas sobre formalizarse en el servicio que prestan de acueducto principalmente. Bueno, esta jornada está enmarcada dentro de una serie de talleres normativos, jornadas de asistencia técnica que adelanta la Superintendencia en territorio, con el objetivo en primer lugar de poner en conocimiento a los entes territoriales, a los representantes de los acueductos rurales y a las demás personas interesadas acerca de la normatividad vigente para el sector de agua potable y alimento básico y en particular los desarrollos que viene dando el sector y la Superintendencia sobre el tema de esquemas diferenciales que básicamente aplican a todos los representantes de las zonas rurales, de los acueductos de las zonas rurales del país. Sin embargo, los representantes de las asociaciones que se han conformado para buscar soluciones al abastecimiento de agua de consumo humano en los sectores rurales tienen su propio punto de vista al respecto, ya que han sido esfuerzos de las familias y en la mayoría de los casos nunca han recibido ayudas del Estado. Yo la verdad manifiesto que no estoy tan de acuerdo que la Superintendencia esté como tan presta a venir a decirnos que nos formalicemos en un tema de aguas cuando la inversión ha sido comunitaria, que hagamos las inversiones, que el señor alcalde tiene la mejor voluntad pero pues con pocos recursos, entonces toca que nosotros también, nosotros ayudamos, nosotros estamos trabajando, estamos ayudando pero pues no nos vengan a decir y vuelvo y lo repito que ya nos van a cobrar impuestos cuando no hemos visto las soluciones y vemos que en nuestra vereda, por ejemplo, hay gente que le toca consumir agua de lagunas. Pues la idea de formalizar nuestros acueductos rurales y en especial en la búsqueda de administrar mejor el escaso fuente, las escasas fuentes de captación para agua de estos acueductos es destacable y racionalizar el consumo. Juan está quejándose muchísimo, si está pagando el servicio, pues son tarifas regulares pero estamos muy lejos de encontrar un abastecimiento total. Entonces exigimos a la superintendencia que primero haga un diagnóstico de nuestras realidades. ¡Gracias!